de la nube de polvo del Sahara. Por lo tanto, las lluvias estarán disminuyendo en República Dominicana. Y el polvo del Sahara durante esta semana hará presencia en la región del Caribe Central con algunos periodos de debilitamiento sobre República Dominicana. Por ejemplo, el miércoles tendremos la incidencia de una vaguada justo en el Océano Atlántico y podrían registrarse algunas precipitaciones. No obstante, las partículas saharianas también van a permanecer en el territorio dominicano. Aportando esa alta sensación calurosa y también alergias respiratorias. Vamos a ver el comportamiento de esta gran nube que se encuentra en el Atlántico y ya en las próximas horas estará acercándose a las Antillas Menores, Puerto Rico y también República Dominicana para incidir con la sensación calurosa y también con las alergias respiratorias. Mientras tanto, los modelos de pronóstico no prevén precipitaciones de importancia en el territorio nacional. Esta tarde, posibilidad de algunos aguaceros hacia la zona fronteriza y parte de la cordillera central, también hacia el suroeste. Esto debido a la humedad que ha dejado tanto la onda tropical como la vaguada en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Cuando las cosas no parecen estar claras, la vista desde arriba nos llena de esperanza. La amenaza a la humanidad está llegando a su fin, demostrando siempre que juntos somos más fuertes. Está llegando el momento de volver a las cosas que amamos y disfrutamos. Te estaremos esperando para reunirnos una vez más en Punta Cana Resort & Club. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía. Asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!